Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, lunes 25 de septiembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, No se encienda una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean luz, porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús tiene razón. Nadie enciende un candel para meterlo debajo de la cama. Estamos de acuerdo, pero la verdad es que uno se pone a leer el Evangelio y no sé es eso exactamente lo que vemos. Más bien, la sensación es que Dios ha preferido manifestarse en lo oculto y escondido de este mundo. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, todo sucede en una pequeña esquina del mundo conocido de entonces. Jesús se mueve toda su vida entre los pobres y entre la gente marginal. Con los jefes del pueblo, con la gente importante, más bien hay choques y distancia. Es significativo el hecho de que Jesús no se mueve siquiera en el ámbito del Templo de Jerusalén, que no era el centro del mundo precisamente, pero sí al menos el centro de la nación judía. Y hasta su muerte, ejecutado como un delincuente, sucede fuera de los muros de Jerusalén y lejos del Templo. Todo eso sucediendo en una esquina perdida del mundo de entonces, muy lejos de Roma, la capital del imperio, donde pasaba lo que verdaderamente importaba. Un buen asesor de promoción y publicidad habría aconsejado a Dios escoger caminos muy diferentes para mostrar al mundo su mensaje de salvación. Pero o no le contrató, o Dios quiso hacer las cosas a su manera. Y su manera no es la nuestra. Dios quiso poner su luz en las habitaciones pequeñas y humildes de los pobres. Dios quiso estar cerca de los que no importaban a nadie, de los que eran prescindibles. Esa fue su forma de encender su candil y dar testimonio de la luz. La luz de Jesús ilumina a los que están cerca. No es un gran foco que deslumbre. Se parece más a ese gesto de la vigilia pascual, en el que todos los participantes van encendiendo su pequeña vela, pasándose el fuego de unos a otros. Son muchas velas pequeñas, pero que terminan dando luz y calor a toda la comunidad. Nuestro Dios es un Dios de los pequeños gestos, de la luz del candil y no del foco de mil vatios. Señor Jesucristo, dulcísimo Salvador nuestro, dígnate encender tú mismo nuestras lámparas para que brillen sin cesar en tu templo e ilumine nuestra oscuridad. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.